Ahora son la buena música Los queremos ver bailar Señoras y señores El disco número 20 de Marco Junior Se llama Machuca Chile ¡Dese así! ¡Venga! ¡Pah! Y en esta noche queremos ver a mi gente bailando ¿Dónde está mi gente? De Panuco, Veracruz Los invitamos a bailar la música El estilo y el sabor Del maestro ¡Sí! Marcos, Marcos, Marcos el Junior ¡Venga hacia el baile! Penta la borracha Su marido la dejó Ahí nomás con siete hijos Condenao la abandono Pero Penta se mantiene Puro pidiendo prestado Dice que en su casa come Puro Chile Machuca Y machuca, machuca El Chile Y machuca, machuca El Chile Y machuca, machuca El Chile Chile Verde pero asado ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Penta la borracha Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Chile Verde pero asado ¡Upa! ¡Ah! ¡Pero qué sabor, qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Eh! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! Sí, sí Sí, sí Y en esta mesa quiero ver a mi gente con las manos arriba Que se ve en la miente señores y señores las manos arriba Manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!